La gran pregunta de las mujeres ese domingo en la mañana era ¿Quién nos va a mover esa gran piedra que cubre el sepulcro de Cristo? ¿Cómo vamos a tomar permiso de la guardia para entrar al sepulcro si eso tiene el sello de Pilato? Me gusta la fe de las Marías. No importaba cuál era el impedimento. Querían honrar al Señor y fueron a la tumba ese domingo en la mañana ya cuando ha despuntado el sol. La razón de esa ida era que el viernes, para respetar el sábado, no terminaron de hacer la preparación del cuerpo y ahora van hacia el sepulcro. Aprendamos en el tema de hoy de estas mujeres cómo la fe mueve grandes piedras y seguimos aprendiendo del significado de la resurrección de Jesús en el plan de salvación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oramos, Señor, ilumínanos en el estudio de una verdad tan importante como es la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, veamos hoy tres cosas de esta historia. La primera, el proceso. Es muy claro que en el proceso de Cristo, para que nadie dude de que hubo una resurrección, ocurrieron cuatro cosas. Cristo murió, totalmente comprobado. Cristo fue sepultado, totalmente comprobado. Cristo se levantó el domingo de mañana y resucitó. Y por cuarto testimonio, Cristo fue visto durante 40 días antes de su ascensión al cielo por muchas personas. Hubo muchos testigos. Así que la resurrección de Cristo va en un proceso de muchas pruebas que históricamente pueden ayudarnos a nosotros a decir, en realidad, Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué? Por el punto dos, la importancia de la resurrección. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Voy a leer desde el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también vuestra fe. El punto importante de la muerte y de la resurrección de Cristo es que hay dos cosas en el plan de salvación. Voy a referirme solo a uno. La paga del pecado es muerte. Es la gran deuda que el ser humano tiene con el cielo. Tiene con la ley. Así que Cristo dijo, voy a ir a vivir con ustedes y yo, después de morir, yo mismo me voy a resucitar. Tengo poder para que me dejen matar. Tengo poder para volver a tomar mi vida y levantar. Si Cristo no hubiera resucitado, estamos predicando una fe vacía. ¿Vacía en qué sentido? Creemos en que el primer punto del plan de salvación es el pago de la deuda de la muerte y que todo aquel que cree en Cristo va a resucitar. ¿Lo ven? Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, esa deuda nunca hubiera sido pagada y tenemos una esperanza nula. Gracias a Dios, porque fue verdad, fue realidad. Todo el que cree en Cristo va a resucitar después de la muerte. Ahora vamos al punto número tres, la negación. Decir que Cristo resucitó y que lo vieran por ahí caminando era un desagravio contra todo lo que habían hecho los poderes judíos y romanos en contra de Cristo. Así que el primer paso que dan los mismos judíos, sacerdotes, siervos de Dios, es sobornar a los soldados para que no dijeran nada de la resurrección. Y el otro punto, nosotros vamos a proteger a ustedes de la acción de ser muertos por Pilato. El diablo ha querido negar la resurrección de Cristo. El diablo ha querido quitarle importancia a la resurrección de Cristo. Fueron testigos, la guardia romana, la piedra fue quitada. Apareció 40 días públicamente para decir, aquí estoy yo. Una pregunta, ¿por qué Cristo no se apareció en el centro del templo en Jerusalén para decir, aquí estoy, he resucitado? Sencillo, porque esa labor ahora nos toca a nosotros. Él se reunió con su gente, con los íntimos, pero ahora nosotros somos los que debemos ir al mundo a decir, Cristo ha resucitado, es nuestro Salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. Gracias.